Victorville, 3 recámaras y 3 baños. Esta casa está situada muy cerca del Freeway 15 y muy cerca de los centros comerciales. También está cercana a un campo de golf, perfecta para primeros compradores. Califica para todos los programas, ya que si tú estás listo para hacer esta casa tuya, solo me tienes que llamar. Victorville, 3 recámaras y 3 baños. Esta casa tiene un diseño único y unas vistas muy hermosas. Esta casa de dos niveles tiene la ventaja que su máster lo tiene en el primer piso, con su propio baño y también baño para los huéspedes. Su sala y su comedor están muy amplios, con mucha luz natural. Sus dos comedores y su cocina tienen vista hacia el balcón. Y no solamente tienen la vista, sino también pueden salir desde los dos comedores y bajar hacia el patio. Tres recámaras y tres baños en la ciudad de Victorville. Y en la planta de abajo tenemos las otras dos recámaras con su baño. Pero espérense, no solamente eso. Esta casa también tiene un family room en la parte de abajo. Este espacio extra para la familia. Aquí se puede entretener a toda la familia en cualquier festividad. ¿Estás listo para comprar una casa en la ciudad de Victorville? Mira la vista. Esta zona residencial es única. Y esta casa también. Háblame. Siempre estoy disponible. Mi teléfono está en mis videos. ¿Quieres saber si calificas para poder comprar esta casa en Victorville de tres recámaras y dos baños? Solo me tienes que llamar. Siempre estoy disponible y feliz de ayudarte. Espero tu llamada. Y no se te olvide darle like, comentar y también compartir. Tres recámaras, tres baños, dos pisos, espacio enfrente para estacionarse y un amplio patio en la parte de atrás. Y también un garage de dos carros. No se te olvide. Victorville, tres recámaras y tres baños. Tres recámaras y tres baños.